Listo, buenas tardes a todos, a todas los que se encuentran conectados en este momento. La intención, agradeciéndoles, como decía Leidy, a cada uno de ustedes por acompañarnos estos cuatro días, el sacar su tiempo, yo sé que es difícil de pronto porque pues obviamente salimos del trabajo, estamos en nuestras ocupaciones, finalizando mes a muchos de nosotros, administradores, contadores, economistas, nos toca cierre de nóminas, cierre de balance, cierre, todos los cierres se acumulan en esta semana, aunque el viernes muchos estábamos entregando informes. Es necesario pues el poder seguir trabajando pues para que tengamos unas herramientas de más para ese trabajo del día o de este curso como tal, que si bien eran unas herramientas básicas, démonos cuenta que terminamos haciendo herramientas avanzadas. Lamentablemente pues el curso no da abasto para poder llegar de pronto a generar macros, a generar formularios avanzados, a formar otras cositas adicionales que serían muy agradables, pero que ya requeriría de un curso presencial de mayor, de mayor dedicación y que ustedes tuvieran pues la oportunidad también de practicar, si bien los ejercicios que se les ha compartido, la intención es esa, que ustedes puedan utilizarlos en su, en su diario, trabajar, cierto, bajo las diferentes funciones o características de la modalidad de su trabajo, pues la intención era esta, el poder presentarles muchas opciones, muchas herramientas que les permitieran a ustedes optimizar de cierta forma, mejorar sus prácticas y esa es la intención en este momento. Entonces por eso hoy más que seguir avanzando con otras herramientas, la intención era poder ser un poquito más prácticos con ellas o con las que hemos venido trabajando y una, dos o tres de pronto que tengo de más, por ello les compartí un formulario, un formulario no, sino una hoja de Excel, no sé, la idea, esa se les compartió al fin, si se les alcanzó a compartir, voy a cerrar la pantalla, la cámara mientras tanto para que sea mejor la resolución y lo que puedan ver, pero les pregunto. La que me enviaste por WhatsApp, se las voy a compartir, pero no sé por qué no me da en formato Excel, no sé si es otro tipo de formato. Ya. Porque sí pensaba, o sea, sí la descargué, pero no sabía si enviarla porque no me dejó abrirla en formato Excel. Dice tabla datos limpiar. Sí, sí, señor. Sí, o paulito. Venga, a ver qué va a pasar. Si quieres, intenta de pronto ingresar a Teams, no a esta reunión, sino en Teams. Sí, señor. Y en el chat de esta reunión te deja subirlo. Listo, vamos a ver. Sí, señor. Entonces voy a... Perdón. Y me dejo orientar, aunque... Sí, ahí vamos. Entonces tú me indicas que ingresé a Teams. A Teams, sí, señor. Como tal. No a la reunión, sino a Teams como tal. Ah, pero ahí. Necesito, pero lo tengo. Yo tengo presentación en un chat, configuración. Si quieres donde dice nuevo chat. Si de pronto te dejaba... Ahí está. Eso. Y en chat, ahí, donde estamos en negrilla. En este... Ahí está el clip y ahí te deja subirlo. Sí, señor. Listo, sí. Listo. Entonces vamos a ver. Pero importante. No, espérame te... No te quito la opción. Si quieres, compártemelo por Teams y yo lo subo entonces. Por favor. Ahora te encuentro. Lady, Lady. Pero no te encuentro. Lady, Giovanna. No, claro, no. Pero no te tengo. Bueno. No. Entonces si quieres, sigue con la explicación. Sí. O el chat o algo. Y precisamente tengo... ¿Cómo compartirlo? Qué raro. No, no, señora. No me deja ni enviar ni buscarte. Pareciera como si estuviera bloqueado el chat. Qué extraño. No, y estoy intentando. Desde acá ya me quitó la opción de agregarles el archivo. Si quieres, déjame... Se los envío por correo. Listo. En la opción que me aparece. Listo. Entonces, XL. S-X-X-L. Sí, ahí están. Sí, ahí están la versión de Excel que tengo yo. Bueno. Entonces, mientras tanto, les voy comentando qué es lo que podemos ir haciendo. Pero en Voyavus. Sí. Ahí está entonces. Entonces, seguimos trabajando con hojas de Excel. Sí, esa es la intención. Y para el día de hoy quise traerme un error grande. Pues lo maximicé de forma tal que quisiera en primera instancia preguntarles. Perdón, dejo un poquito la pantalla que se vea. Si bien no está... Ah, bueno, ya se quedó. Quisiera preguntarles. ¿Ustedes ven algo raro en esa hoja que aparece ahí? Bueno, déjémosla hasta ahí. ¿Ven algo raro en esa hoja? No me está en mayúsculas y minúsculas. Una combinación de mayúsculas y minúsculas. Y eso atiende a los posibles errores. Quise yo cometerlo más... Quise combinar la mayor cantidad de errores que pudieran. ¿Cierto? Algunos en ocasiones cuando llenamos formularios. O llenamos todo en mayúsculas. ¿Sí? O llenamos... Voy a escribir este Pérez. Pérez Juan. Voy a cambiarlo acá así. Pérez Juan. ¿Sí? O escribimos todo con mayúscula. O de pronto Camacho Ruth. Voy a cambiar este A. Camacho Ruth. O escribimos todo en mayúscula. O escribimos todo en minúscula. O se nos da por escribir. Que es que yo... A mí me gustan las mayúsculas para las vocales y las minúsculas para las letras. O se nos fue. ¿Sí? Simplemente se nos fue. Y iba a escribir Daniel y me quedó escrito de esa forma. ¿Sí? Iba a colocarle la mayúscula a la primera y se me fue. Fue en la segunda. O alguna cosa pasa como esta. Y entonces vamos nosotros y no tenemos nosotros el dominio para poder mirar. ¿Sí? Qué novedad puede suceder en este caso. ¿Sí? Si bien yo hubiese querido de pronto... Voy a buscar... Perdón. Voy a copiarme. A robarme una... Una lista que tengo por aquí. Perdón. Voy a buscarla. Y también podríamos pensar en ello. Voy a agregarle una cosita de más que tengo que se puede utilizar. Y era algo que preciso con el ánimo de comentarles terminé limpiándolo. Pero se puede arreglar. Voy a coger estos dos. Aunque sea estos cuatro. Control-C. Y voy a adherirlos a este pedacito que teníamos nosotros. Voy a meterlos por acá abajito. No sé. Voy a irme aquí. Voy a meterme a esto. Control-V. Muy simple. Listo. Y entonces aparece algún carácter. De pronto, no sé, se nos dio porque alguien dijo, no, es que yo quiero... Como es de pronto algún rango, en este caso un rango de pronto militar o un rango universitario en donde dicen oracátera o algún apelativo se tiene y algún código, cierto, de inicio. Y entonces la persona quiso agregar su código de inicio, ¿sí? Y en este caso vemos, ¿sí? Vemos, pues bueno, el azulito y los colores no hay problema, pero si nos damos cuenta, aquí nos aparecen combinadas mayúsculas, minúsculas, nos aparece un poco de cosas. Y cómo hacemos nosotros para poder arreglar ese problema y ahí es donde tenemos nosotros que ser sabios y organizar lo que tenemos que organizar. Los datos. En primera instancia, hay algo que coincide en un error, ¿sí? Y fue esto. Yo me voy a basar en este error y a veces es pertinente eso que tenemos nosotros en esta partecita, limpiarlo de alguna forma. Una forma sencilla, lo dejo acá, voy a comentarles estos que tengo resaltados en amarillo, que voy a dejar resaltados en amarillo. Tienen un apelativo, digamos que un nombre de pila, un rango, ¿sí? Alguna cosa tienen ahí que los antecede y pues eso me va a generar algún inconveniente en el momento que yo desee filtrarlos, en el momento que yo desee hacer algún análisis con ellos, porque posiblemente no me los llame correctamente. Muy posiblemente, si yo dijera, listo, voy a mirar los nombres, ¿sí? Los nombres los voy a separar, ¿sí? Nombre, apellido, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Entonces, eso me va a generar una, una, ¿qué? Una, un errorcito ahí, una molestia que tenemos que tratar de saldarla de la mejor forma. Y pues la propuesta en primera instancia sería hacer uso, ¿sí? Por ejemplo, de esta opción que a veces, no sé si alguien la utiliza, la de buscar o la de reemplazar. Ese reemplazar a veces lo utilizo yo. Yo vi que eso decía al punto y espacio. Y yo lo voy a cambiar con algo, por algo que no tenga espacio, en ese caso. Entonces, pero, perdón, voy a dejarlo por aquí. Quisiera que me quedara de primeras, pero voy a dejarlo acá. Voy a colocarle ese al uno punto y espacio. Creo que así era que estaban, perdón. Voy a verificar cómo era que estaba al, ah, bueno, al con mayúscula. Vamos a ver, al con mayúscula. Bueno, listo, aparece ese apelativo, ese nombre, no sé, don Pepe, doña Teresa, sí, cualquier cosa. Ese apelativo, a ese es el que me quiero regir, de cómo hiciéramos para limpiar estos datos, organizarlos, porque cuando los voy a presentar me aparece una cosa muy desordenada. Primero que todo, quisiéramos que ya que son nombres capitales, ¿cierto? O sea, nombres propios, qué pena. En este caso, pues debiera tener su primera letra con mayúsculas y el resto con minúsculas normalmente. Entonces, me voy a la primer forma de limpiar o una de las formas que puedo usar para limpiar. Y es esta, la de utilizar el reemplazar. Yo les estaba diciendo que con el al, entonces voy a utilizar ese al, uno, punto y espacio, porque tiene un espacio antes de cada nombre, ¿sí? Y voy a quitar, voy a reemplazar donde encuentre esto, estos cuatro caracteres, cinco caracteres incluyendo el espacio, porque tiene un espacio. Me lo deje sin espacio y miren lo que va a hacer. De una me quito ese pedacito y miren, no lo hizo en este tan solo, sino que lo hizo en seis lugares diferentes. Entonces, cuando yo tengo eso, pues de una estoy empezando a limpiar mis datos. Voy a mirar, ojalá se mantengan, miren las que estaban en amarillo. Las que estaban en amarillo. Ahora, algo adicional que podemos hacer sería quitar esas mayúsculas o todas esas minúsculas. Entonces, mejor dicho, no sé cuánto, es que ni siquiera recuerdo cuántos datos son, me parece que voy a mirar. Y resultan siendo, uy, no eran muchos, 170 datos. ¿Qué tal fueran los de las sesiones anteriores que eran 1.600 datos? O por ejemplo, en este caso, tengo una base de datos para 1.000 datos, 1.000 datos, ¿sí? Tengo otra base de datos que les conseguí ya de internet también, 1.000 datos. 1.000 datos para trabajar, luego las miramos, la idea es el trabajo que hoy sumerce pueda realizar. ¿Qué bien sería eso? Ah, bueno, tan solo son 1.000 datos, pero 1.600 hablábamos el día viernes. Hoy tenemos tan solo 170, y pues me cansé copiando todos esos nombres, y ahora me dicen que tengo que colocarlos de una forma, pues bajo el protocolo de escritura correcto, dejémoslo en esos términos, ¿sí? Y pues tendría que, aunque sea estos 175, corregirlos o transcribirlos de alguna forma, porque están generándome ese daño. Entonces, y no puedo decir, no, pues cambie las E mayúsculas por E minúsculas, y las P por P minúsculas, y las A por A minúsculas, porque hay una cosa bien rara. Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer lo siguiente. Perdón, me salgo de acá. Voy a insertar, pero perdón, que quiero insertar. Vamos a ver, insertar. Voy a insertar una nueva columna. Y en esa columna también la voy a llamar así, nombre. Nombres. Y en esa columna que llame nombres, ah, bueno, ya está filtrada arriba, qué pena. Arriba, más arriba. Ah, ya. Está guardada como tabla, entonces por eso es que me queda de esa forma. Y ahorita miramos cómo la cambiamos, por lo que hice aquí una primer columnita que necesitamos nosotros. Entonces voy a dejarla acá, para cambiarla a nombres. Y listo. ¿Qué vamos a hacer para poder arreglar, y no tenga yo que escribir uno a uno todos esos nombres, y si fueran miles o más millones, pues sería un poquito más difícil. Entonces vamos a utilizar el comando espacios. Cuando me dice el comando espacios, quita todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. Entonces a veces, por ejemplo, yo me voy a ir, perdón, voy explicando poquito a poquito, me voy a esto. A veces a algunos se les va un poquito de espacio de más. Solo un poquito. Vamos a ver, igual, espacios, abro paréntesis, y ahora nos vamos a ir a un comando que se llama nompropio. Mira, aquí dice nompropio. ¿Qué es esto? Ay, perdón, que aquí decía, aquí decía, dice, dice, convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas, según corresponda. La primera letra de cada palabra en mayúsculas. Y las demás letras en minúsculas. ¿Esto para qué nos va a terminar sirviendo? Para poder dejarlo como deben ser los nombres propios, y esa es como la intención en este caso, el poder escribir eso en términos de los nombres propios. Entonces, por ello, vamos a escribir esto. Acá, perdón que se remanó un propio. Iba por acá. Listo, nompropio. Me faltó el resto del comando de la instrucción. Esta es la casillita. Entonces, va a coger esta casilla y la va a volver un nombre propio y va a quitar los espacios. Dios permita, dice a eso. Cierro los dos paréntesis y chingres. Ya tengo todos los nombres como los necesitaba. Ya tengo a Pérez, Juan, con primera mayúscula, no tanto espacio. A Camacho, Ruth, no tanto espacio. La primera en mayúscula. Riascos, primera en mayúscula. Yo quisiera ver qué pasa hasta con estos que estaban en... Uy, estos que estaban hasta en mayúsculas. Por aquí hay uno que eran solo mayúsculas. A mí este, por ejemplo, Márquez, León, David, Santiago, primera en mayúscula. Muy bien. Ahora, ya tenemos de esa forma, podemos evitarnos, ¿sí? Por ejemplo, que nos queden, no sé, acá espacios adicionales, ¿sí? La gente, pues, a veces acostumbra a hacer eso, ¿sí? Y para contar. Entonces, primera instrucción, primera forma de utilizarlo. Dos limpiezas se hicieron. La primera, quitar algunos apelativos, digamos que elementos pre a sus nombres, ¿cierto? Que a veces se acostumbran. Yo digo en la parte militar, a veces de pronto uno dice, no, es que quiero que se llame el doctor Pérez. Entonces, el doctor Pérez, pues, mire que aquí ya me generaría, pues, el separador. Pero si yo a esto le aplico, a esto como tal, a esta casillita, le aplico ese reemplazar, pero pensemos que no fuera solo el doctor, sino varios doctores. Doctores, punto. Y el espacio, y lo dejo sin espacio acá. Lo que me va a hacer con ese doctor es quitarme la primer casillita. Y ya va y me lo arregla directamente. Antes que tenía el doc, espacio Pérez Juan. Mira, aquí ya me quedó Pérez Juan. Entonces, útil, espero que les pueda servir. Es una forma para limpiar los datos, para organizarlos, para que me queden un poquito mejor. Úselo como mejor le parezca. Mejor pueda, ¿cierto? Mejor lo pueda aplicar, ¿sí? Vuelve y juega. Mis bases de datos han sido bases de datos muy simples. Conseguí nombres. Pues, traté de buscar un lugar donde consiguiera yo nombres para poder hacer esta limpieza, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con estos nombres? Porque, de pronto, usted quisiera. Y voy a la siguiente parte. Y es, ¿qué tal quisiéramos nosotros, por ejemplo, crear un correo institucional? ¿Sí? Crear un correo institucional. Entonces, ahí está un leve problemita. Y ese problemita lo vamos a solucionar de la siguiente forma. Porque queremos generar un correo. Entonces, primero, necesito esto, que estuvieran sus datos, pues, los datos como tal. Pero aquí esta es una fórmula. En esto está una fórmula. Y no podría copiar toda la columna y pegarla porque no me va a hacer, me va a pegar la misma. Bueno, me pegó lo mismo. Uy, si me lo pegó menos mal ahorita. Estaba ensayando. Me pegó ya los nombres. Qué bien. Ya los tengo. Esperaba que me hubiese fallado. Antes me había fallado por alguna cuestión. Pero voy a dejarlo acá. No, un paso menos. Aquí. Para que me queden las formulitas. Entonces, tengo este. Control C. Y lo voy a pegar acá. Control P. Listo. Vamos a ver. Me quedaron los nombrecitos. ¿Qué quiero yo con esto? ¿Por qué lo hago dos veces? En algún momento que estoy haciendo este ejercicio, se me copiaba. Era la fórmula. Se me copiaba. Era la fórmula. Y a pesar de que en este caso lo pegué como datos, lo que hice fue esto. Control C. Y lo pegué como valores. Aquí este valores. Porque hay varias formas de pegarlos. De pronto le pegué como fórmula y lo que pegó fue la fórmula que está escrita acá en esta casilla. ¿Sí? O le di tan solo pegar. Cada una. Si yo quiero que el formato, que el colorcito que tiene se pegue, pues lo hago con este caso. Pero ya. Entonces me quedó con el nombrecito. Entonces no está la fórmula que me permite a mí generar estos espacios y quitar los espacios que están de más. ¿Cierto? Coger los nombres propios y asignarle una mayúscula a cada una de ellas. Que fue lo que hicimos en esta columna C. Y entonces ya me voy a quedar con ellos. Y me voy a trabajar con este. Nombres 2. ¿Qué de quisiera yo? Voy a generar un correo. Y últimamente se ha acostumbrado. Voy a ocultar esta partecita. No voy a trabajar con esto de salario, recibido, hijos, días trabajados. Para ese días trabajados tengo una propuesta. Ahorita lo vamos a mirar. Voy a ocultar estos datos. Creo que no. Ojalá y no haya ocultado de más. Y aquí voy a colocar correo. Correo. Y entonces para el correo normalmente o así me ha pasado en los últimos correos en los cuales he estado institucionales. ¿Sí? Porque esto es institucional. Institucionales. En los últimos correos institucionales he visto que cogen mi nombre y mi apellido y lo colocan con la primer letra o la colocan con la... Alguna cosa hacen con los nombres de nosotros. Entonces, pues, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo se pudiera, por ejemplo, dejar un nombre que dijera algo así? Pérez va al piso Juan arroba digamos que la universidad del trabajo digamos que eso se llama eh... Busca... No, buscamos, ¿no? Colocamos, ¿no? Yo no se lo voy a llamar no sé guachitos esa es mi empresa punto edu punto o hereje Digamos que esté así quiero yo generar un correo similar pero no puedo empezar a que la persona que vaya a hacer esto le indique yo que tiene mil seiscientos datos dos mil datos cinco mil datos diez mil datos trabaja en el seguro social muchísimos datos trabaja en el banco de la república muchísimos datos y cuánto se demorará transcribiendo uno a uno y entonces ahí es donde aparece la necesidad de utilizar una función de utilizar una fórmula que nos permita un comando que nos permita hacer eso y el comando es este concatenar ¿Alguien conoce ese comando? ¿Cómo se usa? ¿Alguien me podría indicar? Más que ¿Qué es lo que voy a escribir? ¿Cómo se utiliza ese comando concatenar? ¿O qué es concatenar? ¿Qué me pudiera indicar? ¿Alguna vez escuché que se usaba para unir digamos Juanchi está en una celda y Pérez en otra celda para unirlos? Perfecto perfecto sí señora estamos muy bien entonces ya vamos para allá entonces para el concatenar entonces ¿qué es lo que voy a hacer? primero voy a separar ya que tengo los nombres acá ¿cierto? lo tengo como tres debiera pues este que está el feo nombres feos los llamé yo acá aquí ya bonitos muy bien y aquí voy a separar voy a separar esos nombres digamos que todas casillas te dirán uy no pero eso es mucho muchos datos de más pero vamos a hacer lo siguiente vamos a separar esas casillitas ¿cómo se separan esas casillitas? ¿alguien de pronto sabe cómo hiciera yo para separar los nombres? ¿o me va a tocar hacer dos columnas y empezar Pérez en una Juan en otra Camacho en una Ruth en otra ¿alguien me puede indicar cómo separarlas? mientras yo activo por acá el menú los menús ¿alguien sabe cómo se pudiera hacer? les comento yo puedo irme aquí al menú datos y en el menú datos me voy a ir a texto en columna y cuando voy en el menú datos texto en columna lo que puedo hacer es lo siguiente mire que aquí dice asistente que estima los datos son delimitados tres tipos de datos entonces acá caracteres como comas tabulaciones separados por campos entonces ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? vamos a separar los nombres lo que aparezca acá entonces por ahora me está dando un vistazo de qué es lo que voy a separar ¿sí? aquí me dice bueno que estén separados ¿cómo? pueden estar separados con el punto y coma porque es un formulario y entonces en los formularios a veces de los de google form uno acostumbra bueno el formulario me arroja una serie de datos cuando son varios datos que puedo que debo escoger pues están separados por punto y coma o pueden estar separados con coma en mi caso el nombre y el apellido están separados con espacio y aquí miren que ya me muestra que cuando tenga a Pérez y a Juan los va a ser a Camacho y a Ruth a Riascos y a Daniel los va a separar ¿sí? de una vez los va a separar en dos columnas y si de pronto aparece un nombre un nombre de esos largotes no sé aquí bueno no lo veo pero pues más adelante pasaría un nombre que tenga bueno que tenga cuatro nombres una persona que tenga sus dos apellidos y sus dos nombres pues vamos a ver qué sucedería en este caso vamos a ver qué hace entonces me va a coger como primer columna esta y vamos a ver qué hace en este caso vamos a ver aquí ya hay datos uy vamos a ver qué pasó entonces cogió Camacho uy me los perdió ah ya me los perdió entonces voy a mirar acá perdón que de pronto voy a agregar unas dos columnitas por si al caso una por lo que muy posiblemente dos me me omitió me omitió o me generó un error cuando yo ingrese este este correo entonces voy a coger acá vuelvo y juego entonces texto en columna me voy al siguiente separado por espacios le doy siguiente ya me está mostrando cómo va a ir quedando voy a darle finalizar vamos a ver si ya quedó y solo me quedó pero es preguntica qué pasó ahí entonces dónde quedó el otro nombre ay ya sé qué se hizo estoy acá ya sé dónde está metido perdón que es que lo que está haciendo es que los está metiendo en el en las columnas que deje escondidas acá perdón que voy a a volverlas a dejar grandecitas porque esas columnas que van desde la D hasta la P como quedaron ocultas sí como quedaron ocultas pues obviamente ahí es donde está escribiendo los nombres es por eso que no aparecían entonces voy a agregar acá insertar no necesitaba voy a irme acá voy a hacer esto voy a avanzar ya sabemos que es espacio vamos a finalizar vamos a ver si lo deja y ahí ya quedó entonces miren que está Pérez Juan está Camacho Ruth lo separó Rías Cosdaniel Mojica Pepe Díaz Teresa y me quedaron los datos ah pero en el caso de aquel que tiene Cárdenas López Laura sí que me quedó que era Cárdenas Gualteros Vanessa aquí me quedaron sí y entonces vamos a mirar Cruz Julieta digamos que aquí ya me están quedando los nombrecitos ya me quedaron los nombres divididos normalmente nosotros indicamos en los formularios nombres y apellidos entonces estas personas que de pronto tienen un solo nombre un solo apellido que fueron mis ejemplos iniciales sí pues me hace falta esa partecita yo voy a quitar estos primeros para no para mostrarles el ejemplo desde ahí eliminar filas voy a dejarlo desde ahí que me quedo entonces con el primer apellido segundo apellido primer nombre segundo nombre aquí está voy a mirar si alguno tiene segundo nombre aquí está por ejemplo este que dice Medina Galindo Luis Alberto Medina Galindo Luis Alberto ya están separados entonces sus nombres en cada una de estas columnas y que vamos a hacer ahora tengamos en consideración que vamos a hacer ahora voy a dejar un poquito más pequeño esto ahora voy a dejar un poquito más pequeño los todas estas casillas que las dejé muy grandes como aquí más o menos de tamaño vamos a mirar el ahora sí ya que tengo los nombres entonces que casillitas necesito yo la del primer apellido y la del primer nombre que aunque sea primer nombre debiera tener aunque aquí esta persona no tiene primer nombre voy a colocarle allá por aquí voy a colocarle un nombrecito a esta persona digamos que Santos Santos y acá ya quedó Santos aquí quedó Juliet Cruz Díaz digamos Díaz Ambien y listo ya tenemos entonces aquí aunque sea tenemos primer apellido es primer apellido y tengo por acá primer nombre me voy a ir a esos datos que tengo acá voy a trabajar con esas columnitas tan solo entonces no necesito todo esto solo necesitaría yo voy a dejar oculta esta porque después la tendré que utilizar para algo pero la tendré que utilizar no voy a ocultar esta y voy a generar aquí el correo voy a generar aquí pegadito o ocultemos esto ahora sí que no lo necesito no voy a ocultar porque vamos a utilizar las otras casillas para algo también y entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a como decía la compañera perdón aquí voy a llamarle correo correo institucional concatenar como estábamos hablando hace un instante concatenar lo que me permite a mí es hallar una unión de caracteres de elementos que tenga yo en una base de datos en este caso yo voy a trabajar con el primer nombre y con el primer apellido eso es lo que voy a hacer entonces el primer apellido está acá entonces voy a colocar que me aparezca primero el apellido le doy punto y coma los puntos y coma me permiten separar elemento a elemento los dos puntos me cogen de chorro si yo hubiese dicho dos puntos pues muy posiblemente bueno en esta opción de concatenar no se maneja de esa forma pero acá primer elemento este segundo elemento yo voy a colocar unas comillas y voy a colocar un raya al piso se acostumbra a veces a raya al piso para separar nombres en algunos correos en algunas instrucciones punto y coma ya vamos a ver qué es esa raya al piso qué es lo que va a ser ahora voy para el nombre y el nombre va aquí en esta casillita preciso está en esa casillita y ya tenemos ahí punto y coma entonces lo primero que me va a generar es el primer apellido después un raya al piso después es el primer nombre después vamos a hacer abro comillas abro comillas hoy comillas que me faltaron con las comillas debo colocar ahora sí el correo el correo se llama wii cómo fue que dije yo licitos digamos que ese es el correo willicitos entonces arroba willicitos punto edu punto o rg no sé si es un correo verdadero sí pero aquí lo tengo sí y cuando hago esto ah me faltó cerrar y me faltó cerrar creo que faltó cerrar por acá comillas primero perdón que se me fue de la hoja y luego sí paréntesis cerré comillas cerré paréntesis entonces vuelve y juega qué hice primero llame el apellido lo voy a separar con una raya al piso al separarlos con raya al piso coloque ahora el nombre y luego de que coloque el nombre voy a colocar cuál va a ser mi dirección para direccionar el correo institucional en este caso willicitos universidad la uniminuto si quiere el trabajo que usted empleamos punto com o yo no sé recursos humanos entonces allá yo acá yo lo quiero llamar recursos humanos así lo voy a llamar willicitos punto edu punto org me inventé ese correo le doy enter y ya me aparece el correo institucional aquí lo tengo entonces vamos a ver perdón que no se ve la pantalla me acaban de indicar sí señora voy allá qué pena que ya no estoy mirando la pantalla no entiendo no sé si es a mí la única fue que se creo que se cerró en algún momento preguntita ¿ya la ves? ahora sí la ves listo entonces vuelve y retoma qué era lo que estaba haciendo yo en este momento estaba concatenando porque voy a inventar un correo pero la idea no es inventar correo por correo con las personas y mirar ah el primero se llama Cárdenas Laura entonces le voy a colocar Cárdenas y una raya al piso Laura y después el arroba como se llame mi institución o el sector se llama recursos humanos buenicitos entonces arroba.edu.org no sé si esa dirección está re loca pero pues ahí me la inventé de esa y esta es mi dirección de correo para esta persona entonces qué ventaja tenemos que ya como se hizo ese proceso con la primera pues miren que ya me quedó primer apellido Cárdenas el primer nombre Laura se separó con una raya al piso ¿sí? profe y si yo hubiese querido más bien separarlo no sé con un por ah bueno con un por hagámosle a ver qué pasa miren aquí aparece Cárdenas por que no se acostumbra utilizar ese carácter para los correos normalmente se utiliza el raya al piso pero pues hay producto que yo quería era con dos rayitas dos slas no hay problema mire Cárdenas Laura pero pues tampoco se acostumbra ¿cierto? por aquello que los slas y back slas se utilizan más que todo para directorios ¿sí? entonces pues tengamos en cuenta que hay algunos acuerdos pendientes ahí y ya tengo entonces mi correo arroba recursoshumanos wilisitos .edu.org y con esto hago lo siguiente aquí en este cuadrito le doy doble clic y ya me quedó generado miren correa uy este correa como no tenía segundo nombre aunque yo le había colocado correa santos ah bueno no quedó lo cambié fue por acá creo bueno no lo cambié de donde era creo que lo cambié fue en otro lado pero bueno aquí quedó doli quedó sin nombre miren por ejemplo entonces este ya cruz también que no tenía segundo nombre o segundo apellido también no me quedó la casillita ah ah ya porque no está pero el resto ya tendría que mirar que está pasando los que no me los que no tienen primer nombre no colocaron primer apellido pues obviamente me va a correr ahí tendría que mirar cómo organizar esa partecita para estos para estos que no tienen que tan solo tienen esta partecita cómo se haría para generar pero pues ya tenemos nuestros nuestros qué nuestros correos ve no sé qué está pasando aquí aquí qué hizo ah ya no lo pegué no lo pegó no pegó toda la fórmula vamos a ver qué pasó pum aquí no pegó ahí hizo un salto listo aquí continúa entonces Peñalosa Diana Peñalosa Diana Pinto no tenía segundo el primer nombre quedó solo Pinto acá el apellido porque estaba solo Pinto Daniel pero si hubiese colocado el nombre anterior a él pues ahí me hubiese aparecido sí pero démonos cuenta que ya tengo un apellido y un nombre y un correo para ellos sí así mismo de pronto nosotros tenemos como encargados de recursos humanos que generar adicional a esto necesito necesitamos generar una carpeta una carpeta sí una carpeta para cada uno de mis empleados una carpeta en donde van los documentos donde van sus ventas donde va su historial laboral donde va su hoja de vida donde van sus memorandos de pronto donde van sus congratulaciones pero ponerme a hacer eso con los 170 armar 170 carpetas yo voy aquí a arrastrar esto ya que no me lo arrastro de pronto por un salto que tuvo la hoja sí y aquí está teniendo este error de concatenación uy pero si me lo está generando de aquí para abajo listo ya miramos qué pasó pero por ahora miremos los que ya los tenemos entonces voy a coger entonces ahora voy a utilizar también esa función concatenar pero para generar carpetas una segunda cosa que podemos hacer mire aquí ya con esto con este concatenar generamos correos vamos a utilizar también el concatenar para generar carpetas entonces carpetas en donde yo pueda meter los datos no sé por aquí yo tenía bueno lo que acostumbramos a hacer empresarialmente yo tengo aquí mis carpetas y en mis carpetas digamos mis carpetas de talleres aquí tengo por materias entonces me meto yo a este que dice imágenes de apoyo y dentro de mis carpetas imágenes de apoyo tengo un poco de cosas adicionales yo voy a utilizar esta esta carpeta valga la redundancia que no tiene nada pero va a tener en algún momento algo que se denomina carpetas entonces vamos a ver las carpetas de mis trabajadores en este caso entonces voy a irme cierro esto que no lo necesito y me meto acá y vamos a generar carpetas ¿cómo se genera carpetas? para generar carpetas también vamos a utilizar concatenar ¿sí? esa función concatenar voy a abrir unas comillas voy a escribir MD ¿sí? cierro mis comillas voy a dejar un compañeros compañeros les agradezco cerrar los micrófonos creo que ¿eddy? ah listo listo ya está entonces íbamos en MD MD esto es para generar netamente netamente vamos a hacer directorios entonces aquí lo que se está haciendo es un make pues el directory o directorios ¿sí? hacer directorios entonces ¿qué vamos a querer que nosotros que nos quede en el directorio? pues que nos quede el primer nombre el primer apellido digamos que el primer nombre vamos a ver si queda voy a dejar aquí ah pero es mejor con el primer apellido primero para que quede con el correo como en el corriente entonces primer apellido por aquí estaba primer apellido punto y coma vamos a dejar las comillas raya al piso cierro comillas punto y coma voy a colocar el primer nombre los que tienen primer nombre y voy a cerrar paréntesis ya tengo entonces el concatenar ¿qué va a ser? ese MD ya vamos a ver para qué es eso es para hacer directorios carpetas ¿sí? primer apellido los va a separar con una rayita al piso y primer nombre en este caso ¿qué es lo que está haciendo? Cárdenas Laura Cárdenas Vanessa Correa pues esto no tenían primer nombre bueno primer apellido entonces por eso quedaron con esa rayita así nomás pero pues ya me queda más fácil identificarlos a ellos si no pues tendría ya que mirar los datos que no han llenado ellos cómo se pudiera hacer para llenar esos datos ¿sí? en primera instancia pero para qué me sirve esto cuando yo ya tengo los datos de mis trabajadores miren acá tengo uy como 170 miren aquí voy en Bello Sebastián Beltrán Oscar y entonces vamos en 170 uy me pasé aquí 163 porque quité unas cuantas en Vargas Camilo control C lo que voy a hacer es en mi menú inicio en el menú inicio si quieren aquí voy a colocar block y voy a abrir un block de notas en el block de notas lo que voy a hacer es pegar miren que todos dicen quedó en Vargas Camilo y todos dicen MD Make Directory creo que es la lectura en el en el inglés ¿sí? que es donde se está trabajando todos los comandos de programación en este caso de visual ahora le voy a dar guardar y donde lo voy a guardar en este caso lo voy a guardar en esta carpetita que dice carpetas entonces MD y le voy a finalizar voy a llamarlo así como eh recursos humanos guasito digamos que así entonces y le voy a colocar punto bat esta este punto bat lo que me va a permitir es generar un ejecutable ¿sí? cuando yo le doy guardar vamos a ver qué sucede en este caso este punto bat lo que me hace generarme un archivo para ejecutar que cuando yo le doy clic sobre él miren lo que sucede me generó Aldana Juan Álvarez Trosher Jonier Valencia Loren me voy a ir a un nombre que conocí acá ah bueno me faltó algo de filtrar pero listo voy a buscar el primero que tenía yo por ahí me voy para para Cárdenas Laura y para Cárdenas Vanes Cárdenas Laura y Cárdenas Vanes entonces si vamos y miramos Cárdenas Laura y Cárdenas Vanes Cárdenas 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 por aquí lo tenemos debe estar Correa sin este nombre que hizo falta en el limpiar si nos damos cuenta este nombre porque aparece como con estas cosas raras ¿alguien me puede indicar por qué aparece con esas cosas raras? ¿qué sería ese raro? no sé si habrá algo otro que tenga ese cosito raro pero pues por ahora ese es el único que me apareció con esa cosita rara aquí miren aquí me apareció P PHA ANI ¿saben qué fue lo que pasó en esta casillita? ¿por qué apareció con ese nombre tan raro con ese cuadrito en gris? ¿alguien que me indique? dentro de las limpiezas que debemos hacer nosotros en las series de datos es muy pertinente no solo limpiar de pronto los espacios las letras capitales para los nombres propios sino que también es muy pertinente limpiar las ñ las ñ las tildes ¿sí? por ejemplo perdón les voy a mostrar aquí Peña ¿sí? vamos a ver si aparece alguien de apellido Peña no me aparece si aparece de apellido Peña no me apareció acá entonces para ese caso ah por lo que aquí está es el comando perdón que voy a abrir aquí voy a buscarlo es por acá voy a buscarlo por acá vamos a ver aquí está vamos a ver si aquí aparece Peña si me lo deja buscar en este momento no, no me lo deja buscar todavía si yo voy busco el nombre Peña ¿sí? por acá uy no hay que que lo encuentre de pronto me demoro Peña ah bueno busquémoslo acá Peña voy a buscar este apellido Peña es el que me generó un error entonces hasta Peña o sea miren que aquí Peña rincón Ani Ani Peña miren que es Ani creo que es Ani es la que me generó el problema uno de ellos vamos a mirar cuál otro me generó problema me generó problema y eso es algo que yo le denomino limpieza del documento acá de los datos castaño entonces castaño si yo busco un castaño ojalá lo pudiera encontrar castaño voy a buscarlo por acá vamos a ver si lo encuentro castaño vamos a ver castaño castaño aquí está castro castaño me aparece la ñ por eso es que a veces en algunos lenguajes de programación o no para algunos archivos o para algunos documentos nos hacen indicaciones en los formularios que trate de omitir las señas las tildes y toda esa partecita una limpieza que yo había hecho anterior si porque usted era de pronto algunos apellidos no tienen las tildes o no pero qué vergüenza el come sin tilde si qué pena consumarse una cosa digamos que aquí la persona hizo la hizo la la escritura correcta cierto de su apellido pero de igual forma es recomendable tener en consideración que esto me va a generar un inconveniente más adelante si y es que cuando yo vaya a meter esto en el formulario si en el formulario sea para generar correos o sea para generar estas carpetas como les indiqué aquí me aparecieron todas las carpetas que tenemos en este caso este archivo que tenía que tiene carpetas ahora tiene alrededor de vamos a ver uy no también demoro pero pues tiene alrededor de tantas carpetas vamos a ver 159 159 elementos y todavía suñiga me aparece con esa con esa entonces aquí es necesario limpiar esos datos limpiar netamente esos datos hacer hacer esa limpieza y como la haríamos en este caso pues como debemos mirar pues hacer un cambio por ejemplo de esa letra ñ que es la que nos genera inconveniente entonces acá es decir ojo con la ñ más bien dejémosla como una e y por eso a veces los que somos de apellido riaño peña reño sí que tienen la ñ nos aparece como pena por ejemplo el de peña entonces miren que aquí ya me cambió ocho personas que tenían una ñ sí entonces si de pronto aparece un peña ya no aparece peña sino que aparece perdón lo busco y lo buscamos por acá dice Pérez miren que ya aparece peña sí el reño ya no aparece ya yo ya había hecho ese cambio de reño creo que estaba por acá no sé si este nada bueno el reño es con h reño entonces aparece y es una forma de limpiar por eso esta primer parte la indiqué de esa forma limpiar sí bueno estaba sin limpiar y le quité qué pena que le quité tildes le quité varias cositas lo volví nada para que quedara de esa forma y todavía me faltó la ñ y corregirla démonos cuenta qué sucedió en ese caso con esos datos yo quisiera mirar ese mismo peña pero en el caso de bueno y cómo quedó el correo y cómo quedó la carpeta porque ese peña me generó ese correo con ñ y muy posiblemente ese peña voy a dejar solo a peña aceptar cuando se generó el correo institucional uy no me lo hizo ah mire no lo hizo no hizo el correo vamos a ver qué pasó acá entonces mire que aquí tuvo un inconveniente los correos a pesar de que se generó correo institucional bueno está está mal escrito el correo sí correo uy señor correo el correo institucional no me lo generó por cositas como esas peña mire que fueron peñas los que no se les generó el correo sí entonces ahí está una de las razones por las cuales no se generó ese correo o la lectura de ese de ese carácter entonces no sé Fernando Jiménez de pronto por la tilde por eso no lo generó no hizo la lectura y solo mandó si bien aquí estaba la fórmula no lo mandó ahora sí Jiménez por la tilde cosas como esas generan esos errorcitos para que ustedes tengan en cuenta que posiblemente no Marinho Manrique no sé si Manrique no sé si tengo no había problema pero puede haber pasado eso sí puede haber pasado son los posibles errores cuando yo no hago una limpieza de los nombres sí mire que Marquez de pronto la tilde no sé mero que habrá pasado pero pues ahí aparece por eso es que no se generaron esos correos sí ahora vuelvo otra vez a peña ahí ya se me perdió peña pero bueno el MD si se apareció la carpeta se apareció y por eso fue que las carpetas cuando fuimos a mirar nosotros pues tenían esos errores sí o esos esos defectos que hay que saber por qué se generaron en este caso era castaño sí ya que su merced quiere ingresar en alguno de ellos algún documento pues ya es otro direccionamiento cada uno pues obviamente su hoja de biel diferente ya pero aunque sea creo que se economizó el hacer nombrar identificar 160 159 carpetas diferentes las cuales ahora empezará su merced a alimentar hasta ahí preguntitas hasta ahí estamos bien profe no sé si no se crearon esos de esas personas es porque ellos tienen dos nombres entonces está parado sobre la columna el segundo nombre y por eso el nombre más no la fórmula del correo posiblemente posiblemente habría que mirar qué fue lo que falló pero pues mira que lo lo asume Mojica David porque estoy tomando la columna del nombre la columna del apellido no me fui por el ni por el segundo nombre ni por el segundo apellido pero pudo haber sido cosas como esas que me generaron algún error sí entonces no sé si el Kevin tuviera alguna tilde alguna cosa de pronto porque miren que ya cuando lo arrastro ya ahora sí me genera su miren vergara luz vergara luz sí entonces de pronto fue algo ya más de la configuración del ser que no me dejó uy quisiera saber es estos que quedaron en blanco por ejemplo este que quedó en blanco Linares González porque no lo hizo control c y control b uy no miren que me copió fue copié fue la copié el nombre pero no la fórmula entonces ahí hay que mirar esa partecita pues yo los dejo la inquietud que ya me está generando error con todos estos porque me está copiando ah nombres aquí me está copiando ah no me copió la fórmula creo que no no sé no me de pronto no me lo está sumiendo ah ya sé ya sé que fue lo que pasó miren lo siguiente le voy a pedir que mire acá arribita qué es lo que está sucediendo aquí en este pedacito y me voy a bajar aquí donde está Michelle ah no pero sigue siendo pensé que no era tabla pero miremos tabla diseño de tabla eh salario estas se llaman salario vamos a ver si arriba también se llaman salario salario 114 sí no pensé que de pronto fuera no hiciera parte de la tabla salario y fuera otra tabla que se habían adjuntado porque yo adjunté datos de diferentes lados entonces pensé que hubiese sido por eso pero bueno digamos que es el intento es el ejercicio para que ustedes puedan generar correos para que ustedes puedan generar carpetas esa era la instrucción esa era la idea sí que usted pudiera trabajar sobre ello y para eso era que traía yo este ejercicio sí ahora vamos a lo siguiente qué bueno sería yo sinceramente a veces tengo los ojos locos pero bajo los ojos locos sí me parece a veces incómodo sí el poder estar mirando todo lo que tengo yo en una base de datos por ello pues me parece más pertinente el poder trabajar perdón que me voy hacia aquí pum ah bueno aquí arriba quería mirar una cosita me parece muy incómodo estar bajando y a veces me pierdo cuando son tantos datos me pierdo en lo que tengo sí y para eso sería muy bueno el poder eh resaltar sí que cuando yo mirara una casillita en especial se me resaltara esa casillita así para que venga mire que ese rodríguez no hace rato no viene pero cuál rodríguez rodríguez sanabria rodríguez alamanca rodríguez cuál rodríguez voy a dejar esto oculto que ahorita no lo vamos a utilizar entonces lo voy a dejar oculto para hablar de un solo rodríguez entonces ay pero cuál rodríguez estamos hablando sí porque pues creo que aquí no están o si estarán ordenados ah si están medio ordenados voy a ordenar todo ya que tenemos la posibilidad ordenémoslo entonces por acá no es que perez sinceramente está fallando mucho al trabajo pero cuál perez de cuál perez se me está refiriendo a su merced sí entonces ahí es donde viene uy este piedradita me sale hay un detallito que tendría que mirar cómo corregirlo porque me está saliendo todavía con espacio pero bueno entonces de pronto eso también me genera inconveniente pero aquí ya está corregido entonces cuál es la idea ahora qué chévere sería que yo me parara acá y se me resaltara así como cuando hace uno esto así como cuando hace uno esto que resalta uno toda la fila y dice ah no es que mire que Medina pero cuál Medina pues Medina Vargas por eso lo estoy resaltando que usted cuando se ubicara en alguna de las casillitas en alguna de las casillitas esto cambiara esto quedara resaltado y entonces ahí es donde tenemos que también utilizar algo que se denomina el formato condicional sí entonces vamos a mirar qué es lo que vamos a hacer me voy a datos creo que formato condicional está en datos no esta es en inicio formato condicional le voy a dar una nueva regla pero esa nueva regla la vamos a escoger en que utilice un formato una fórmula acá vamos a ver qué hace vamos a ver sí y esa formulita que vamos a colocar acá mire utilice una fórmula que determine la celda para aplicar el formato vamos a ver cómo es vamos a ver cómo es esa entonces permítame a ver aquí vamos a colocar entonces una formulita vamos a ver cómo la colocamos y dirá de la siguiente forma sería para que nos quede mejor y la vamos a ver si así hace abre y cierra igual vamos a colocar celda abre paréntesis comillas vamos a ver si hace fila cierro las comillas y cierro paréntesis vamos a ver si es con este comando que tenemos que trabajar pero quiero que se resalte la fila entonces qué formato le vamos a dar como quiero que se resalte ese formatico si ese formatico lo vamos a hacer de la siguiente forma vamos a colocarle un color entonces por acá rellena digamos que a mí me gustan pues hay muchos colores que me gustan pero yo soy muy amigo del color verde si la tabla fuera verde pues me tocaría otro color pero pues en este caso quisiera que fuera ese colorcito entonces con ese colorcito le voy a dar aceptar acá le doy a aceptar acá y vamos a ver qué sucede vamos a ver qué sucede ahí para mí vamos a ver qué pasa entonces por ahora no me está haciendo nada no me está haciendo nada qué debemos hacer nosotros ahora vamos a darle clic acá yo creo que tengo y me aparece pero clic sobre el título hoja sobre la hoja sí sobre esta que son las hojas ahí le voy a dar clic y voy a ver código y en esta señora señor y en esta opción vamos a copiar un código este código lo utiliza basic visual basic para cuando yo abro vuelve y juega disculpenme le doy clic sobre la hoja le doy clic sobre la hoja voy a escoger aquí ver código sí y en ver código aquí en este intermedio en donde dice yo voy a dejar un espacio entre privado una carpeta para trabajar lo que se haya escogido en la selección y aquí vamos a finalizar pero ese código lo vamos a tener nosotros sí venga a ver si yo lo copié ojalá y lo haya copiado para que nos pueda servir si no me toca buscarlo vamos a ver dónde lo pudiera tener chamfler chamfler pensé que lo tenía vamos a mirar en el código que necesitamos porque aquí necesitamos un código en especial les permítanme en un instante ya se los voy a buscar sí un momento perdón aquí lo tengo entonces vamos a mirar un momentico voy a pedirles que me regalen dos minuticos mientras busco este código que no se no recuerden qué carpetas que lo tengo permítanme un instante para no estar mostrándole todo el corre corre que tengo que hacer me regalan vamos a tomarnos dos minuticos porfa dos minuticos voy y busco un archivo donde lo tengo que sé que lo tengo creo que en uno de mis correos pero para no ponerlo a buscar o sea que me mire regáleme dos minuticos y ya regresamos dos minuticos no más gracias Gracias. 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 Acá estamos. Cierro esto. Estábamos en, sobre la hoja, clic derecho, ver código, y vamos a colocar, esto se llama target.tartw. Vamos a ver si es con este. Sí, sí. Vamos a ver si con este ya sale. Enter. Y dejémoslo ahí. Le doy enter. Voy a cerrar. Vamos a ver si con este me sale. Si no, habría que compartirles luego el archivo, pero ya. Vamos a ver. No sale todavía. No, debiera estar ahí, pero no. Se me olvidó en dónde estaba. Proveedores, clientes, hoja. No, y no lo guardé acá. Pero tenía un archivo de práctica, pero se me olvidó guardar. Pero bueno. Proveedores, para que resalte toda la fila. Sí, señora, sí. Sí, sí, es target.calculate. Calculate. Ahí está. Calculate. Sí, ahí está target. Sí, ahí estoy. Es este, ¿cierto? Pero algo me falta. Sí, sí. Target.calculate. Sí, calculate. Sí, ven. Algo me falta o algo me sobra. No sé qué fue, pero ahí está. Al utilizar este comando. Sí, es punto. Ah, no, no. Ahí está el punto. No está el espacio. Sí, ahí está. Target.calculate. Listo. Ahí está. Y debiera, valga la bobada. Y debiera resaltarme en azulito, en verdecito, que fue lo que se escogió de ese formato condicional. Bueno, ya miramos si de pronto ahorita, mientras ustedes están trabajando en una actividad que vamos a hacer de cierre, ¿sí? Pues, podemos activar de buena forma esta partecita para que ustedes lo tengan en pendiente, ¿sí? Es una forma sencillita, vuelve y juega, como les comentaba. Ah, ya sé. Muy posiblemente lo que no hice fue resaltar la tabla. Muy posiblemente fue eso. Control-E. Que no quedó resaltada la tabla. Y al no haber hecho eso con la tabla, pues, obviamente, no quedó toda la partecita que necesitábamos. Entonces, condicional. Vamos aquí. Se supone que íbamos en fila. Abre y cierra. Igual. ¿Dónde está celda? Igual. Igual. Acá celda. Abre. Comillas. ¿Dónde está? Fila. Cierra. Cierra. Y cierra paréntesis. Debe haber sido esta instrucción que me faltó. El colorcito. Vamos. Dejémoslo en el color que quería. Verdecito. Muy posiblemente lo que no hice fue darle todo el formato a la fila. Y entonces, pues, obviamente, esto me generó que no estuviera bien el código que se necesitaba. Ya está el target calculate. Y listo. Paré de contar. Vamos a ver si ahora sí. No. Algo falló. Algo falló. De pronto. Pues sí. Hay una partecita que se puede tener en consideración para el formato. De pronto me lo están compartiendo acá. Venga. A ver si de pronto me están escribiendo para compartirme ese. Vamos a ir avanzando en otro. Para. Eh. Bueno. Buenas noches. Herrera. Carlos. No son estudiantes. Seis. Pero mi internet. Se fue. Se le fue el internet a alguien. A un compañero. Y no ha podido ingresar. Perdón. Ya le comparto yo el link a este compañero que todavía está por aquí. Sin internet. Y quería entrar. Entonces, perdón. Le comparto esto al compañero. Aquí está. Listo. Listo. Bueno. Vamos a dejar ese como pendiente de todas formas. Es la forma. Es la forma. Sí. Para que su merced le pueda resaltar toda la fila. Sí. Lo último que vamos a trabajar muy posiblemente. Si bien. Se puede. Hacer. Sí. O una de las cosas que queremos hacer. Es. Enseñarles. A. Adicionar. O a utilizar. Entonces me voy para esta cosita. Algunos comandos adicionales del programador. Sí. Comandos como cuáles. Yo tenía aquí un ejemplo. Perdón. Lo dejo más grande para que ustedes vean. Sí. Estas. Casillitas. Que de pronto ustedes las pueden utilizar en algún momento. Yo lo pensaba en. En. En esto. Teniendo en consideración. A veces. Necesitamos nosotros identificar. Qué. Cantidad de horas. Eh. Extras. Han trabajado. Sí. Y entonces bajo ese parámetro. Pues. Agregamos un indicador. Como estos. Este indicador que me plantea. Me hace un conteo. Sí. O me hace variar. Las celdas perfectamente. No podía haber escrito aquí. No sé. Veintiuno. Sí. Pero. Pues. Acá lo hace con un desplegable. Casi un desplegable. Y ese desplegable. A medida que va cambiando acá. Pues. Yo coloque aquí. Valor por hora. Digamos que. Valor. Horas. Y entonces. Qué hacía. Pues. Calculaba. Dos casillitas. J. L. Como están ocultas. No se ve. Qué casillitas. Está calculando. Le voy a mostrar aquí. Perdón. Que la tenía oculta. El valor de la hora. Adicional. Digamos que fuera mil doscientos cincuenta pesos. Entonces. Coge la cantidad de horas. Esta cantidad de horas. Y la multiplica por mil doscientos cincuenta. Entonces. Al multiplicarlo por mil doscientos cincuenta. Pues. Me hace. Mis operaciones. Me quedan en los. Once mil doscientos cincuenta. Lo mismo. Sucede. En este caso. Si. Si yo disminuyo las horas. Si yo aumento las horas. Me va haciendo ese. Cálculo. De multiplicar tres. Por mil doscientos cincuenta. Tres mil setecientos cincuenta. Si. Es lo que estaba. Si no que estaba. La tenía yo de trabajo. Ahí. Cacharreándole a la. A los nombres. Y todo eso. Como los. Si los separaba primero. O los arreglaba después. Entonces. Por eso aparece esta casillita. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se agrega esa casillita? Entonces. Eso es lo que venimos a trabajar. Es. Primero que todo. Nos vamos a programador. En programador. Vamos a. A darle. Aceptar. E insertar. Qué pena. Y vamos a irnos. A este. Aquí lo tenemos. Lo voy a hacer acá. Verán. Y este. Si bien. El programador. O está. Este menú. Un programador. Lo utilizamos. La sesión. Pasada. Solo. Como una lista. De chequeo. Cierto. Casillas de control. En este caso. Este no es el que necesitamos. Qué pena. Quítate de ahí. El que vamos a insertar. Es este. Arriba y abajo. Lo dejamos. Lo dejamos. Lo mejor. Centradito posible. Que nos quede. Listo. Ahora. Pero. Lo que me sube. Lo que me baja. No me va a subir. Y no me va a bajar. Si yo. No desactivo. Este modo de diseño. Entonces. Cuando yo lo desactivo. Me salgo de acá. Y ya empieza. A. Dejarse oprimir. Digamos. No va a generar. Una lectura externa. Que apareciera. Digamos. Que el bordecito. Pero. ¿Cuál bordecito? Me estoy refiriendo. Al bordecito. Que. Me saldría. Si yo adicionara. El botoncito. Este botón. Y lo colocar acá. Este de selección. Si. A este me refiero yo. De agrandar. Y hacer más pequeño. Entonces. Pero. Qué pasa. Ese botón. Por ahora. No está anidado. A ninguna casilla. A ninguna celda. Cuando yo la. Relacion. Entonces. Formato de control. Si. La voy a colocar. Un valor actual. Pero. ¿En dónde lo voy a colocar? Lo voy a colocar. Mi valor máximo. Treinta mil. De pronto. Yo podría pensar. Si de pronto. Incremento. Yo quiero que. Dos en dos. Si. Entonces. Sumarse. Lo coloca. Y vamos. Ah bueno. Perdón. Que decía acá. Vincular. ¿Con qué celda? Yo lo voy a vincular. Con esta celda. Y le doy. Aceptar. Entonces. Miren. Que cada vez. Que yo oprimo. Bueno. Voy a desactivar aquí. Y. Démosle. De una vez. Formato a esta. Entonces. Acá. Formato de control. Voy a dejarlo. De tres en tres. Voy a ubicarlo. Que se relacione. Con esta. Casillita. Aceptar. Y entonces. ¿Qué pasa? Mire. Que aquí va. Tres. Cinco. Siete. Nueve. Porque iba. De dos en dos. Comenzando. En el. Perdón. Desactivo esto. Para que no. Se me vea tanto acá. Mire. Que iba. De tres en tres. Empezando en. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Ahora sí. De dos en dos. Qué pena. Porque bajo hasta cero. Este se supone. Que va de tres en tres. Uno más tres. Cuatro. Siete. Diez. Trece. Pero si me bajo hasta cero. Ya empieza de tres en tres. A partir de cero. Tres. Seis. Nueve. Doce. El incremento. Digamos que yo hubiese querido. Que esto se mantuviera. De aquí para abajo. Solo estoy hablando. Locuras. Pero en este caso. Ya que va de dos en dos. Pues obviamente. Me va a generar. Ya que va de tres en tres. De tres en tres. Pues me va a generar. Obviamente esto no tiene. Presentación en términos de que. Le esté sumando de dos horas en dos horas. A no ser que. Digamos que mínimo. Se dan como horas extras. Eh. Pares. Dos horas. Cuatro horas. Seis horas. Ocho horas. Sí. O solo se permite diario. Que tenga dos horas de más. O tres horas de más. Depende del parámetro que se tenga. Estipulado dentro del manual de. De contratación. O del empleado. Sí. Todo eso. Todo eso. Digamos que se podría ajustar. Una forma. De utilizar. El programador. Adicional a ello. Podemos nosotros hacer uso. De un buscar. Un buscador. Sí. Y si bien nosotros aquí. Podríamos perfectamente filtrar esto. Sí. Filtrar. Encillito. Filtrarlo por los nombres. No. Yo quiero filtrar. Pero es que aquí solo puedo filtrar. A la persona en su totalidad. Digamos. Beltrán Díaz. Pues que me quede Beltrán Díaz. Acá. Ya me quedó filtrado. Pero de pronto. Yo no me acuerdo. Venga. Pero es que hay tantos Oscar. O hay tantos Caminos. O hay tantos Andrés. O tantas Paulas. Sí. Quisiéramos de pronto. Yo sé que se llama Juan. Pero pues. ¿Cuál Juan? Bueno. Entonces. Hacer algo como así. Venga. A ver si todavía lo tengo por aquí. Vamos a ver. No está. Entonces vamos a mirar. A ver. Cómo se hace. Entonces. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Cómo se puede. Adicionar. Este recurso. Y ese recurso. También. Es un insertar de acá. Es un insertar. En donde nosotros vamos a buscar. Pero. Control. Activate. X. Y por acá. Dice. Cuadro de texto. De control. Cuando yo genero. Cuadro de texto. De control. Este cuadro de texto. De control. Puedo. Ingresar. Perdón. Que. Tengo un problemita aquí. Que necesito solucionar. Pero bueno. Y ahorita. Entonces. Ese cuadro de texto. Que tengo yo acá. Si. Por ahora. Yo había. Ingresado. El nombre Juan. Si. Pero no me lo estaba. A. Ya sé. De donde estoy metiéndome yo. Estoy metiéndome. En otro lado. Con razón. Listo. Ese nombre de Juan. Si. La intención. Es buscarlo. Me va a tocar otra vez. Ir a buscar. Donde tengo el archivo. Si. Es. Buscar. Ese nombre. Ese nombre. Dentro de esta base de datos. Porque hay muchos que se llaman Juan. 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 Perdón. Lo cierro. A ver si de pronto. Al cerrarlo. Me queda. La formula. Porque creo que la. Que la borré. Y para ponerme a buscarla de nuevo. Me. Canso un momentico más. Cerrarla. No le voy a dar guardar. Voy a abrirla. Creo que en el caso de ustedes. Ya les aparece. Esa formulita. Si le damos clic. Tablas de datos. Aquí estoy. Vamos a ver si le da. Doble clic sobre Juan. Muy posiblemente le aparece. Voy a meterme acá. En programador. Voy a activar. Modo de diseño. Y. No me apareció. No me apareció. Listo. Venga. A ver si lo consigo. No los guardé. No los guardé. Estos. Comandos. Y es que son comandos. Más bien. Larguitos. Entonces. Ese. Comando. Lo consigo. Perdón. A ver si lo encuentro. Voy a descargarlo en el WhatsApp. A ver si lo tengo. Para que nos quede. Entonces. Ese comandito. Perdón. Lo voy a buscar acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque así. Digamos que en este momento. Si yo ingreso a Juan. Perdón. Perdón. Desactivo esto. Para poder ingresar. El nombre de Juan. Pidiéndome por Juan. Pero Juan. Por ahora. No me hace nada. ¿Sí? No me hace nada. En términos de. Lo que necesito yo. Con respecto a su. A la instrucción. Que es de buscar. Que es lo que quiero. En este momento. Entonces. Vamos a meter. Un comando. ¿Sí? Y este comando. Ya se los voy a compartir. Perdón. Voy a. Perdón. 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 Un instante. Me toca. Para que no. Me vean corriendo. Por todo lado. Eh. ¿Dónde estoy? Un instante. Ya se los voy a compartir. Perdón. Lo. Busco. ¿Dónde estoy? Acá debe estar. Ojalá estén. Eso es. Entonces. Permítame un instante. ¿Dónde estoy? No. 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 listo, entonces voy a darle entonces modo diseño vuelve y juega, lo primero que hice que fue agregar el cuadro de texto en control activa x lo agregué el cuadrito de texto este cuadrito de texto que puedo agregar acá también, pero digamos que ya agregué uno, entonces este cuadrito de texto que por ahora no tengo activo le voy a dar doble clic otra vez, cierro acá sobre el cuadro de texto que se deja activar cuando le doy clic sobre él le doy doble clic y en esta mitad que es mi tabla mi ventana de control de Visual Basic yo puedo agregar esta línea de código todo este código es un código de programación que me permite a mí identificar como voy a trabajar como voy a trabajar con ese pero que es lo que me dice que voy a darle a una a un comando que lo va a llamar nombre, voy a hacer algo y es un concatenar miren que este i que es un i rarito que acostumbrado en mi caso en mi teclado está en la en el teclado en el cima de número 6 pero lo que me está haciendo es que me va a buscar me va a buscar algunos datos dentro de mi base de datos pero esta base de datos para mí para nuestro caso esta base de datos se llama perdón la voy a buscar como se llama esta hojita se llama así se llama 7 limpiar yo voy a quitar todo ese bueno voy a dejarlo así con todo el limpiar y todo voy a llamarlo así control c me voy a la hojita donde está abierto esto y en vez de datos voy a darle 7 punto a punto sin limpiar que así se llama mi hoja por aquí vuelvo y le cuento es lo único que tiene que cambiar que su merce la llamó clientes que su merce la llamó proveedores que su merce la llamó ventas y productos que su merce la llamó hoja 4 como la haya llamada lo único que tiene que cambiar en este caso es esto entonces su merce le da vuelve y juega sobre la va a cerrarlo por ahora va a cerrar acá por ahora su merce teniendo activo en el programador modo diseño así es desactivo así es activo le da doble clic sobre la ventanita de agregar texto y agrega estos dos estos dos renglones esos dos renglones vamos a ver si se los puedo enviar por el correo para que lo tenga por el correo no sino por el chat aquí en el chat se los voy a compartir perdón perdón que se haga más chiquito eso es estas son las dos líneas de código ay chanfilo perdón que se me fue la que no era era esta la línea de código acuérdese que la partecita que tiene que cambiar es la que dice la que dice 7a sin limpiar esto sería lo que tiene que cambiar su merce si no se cambia ¿por qué? por la hoja que tenga abierta ¿sí? como la haya llamado entonces yo se la voy a compartir acá cuando usted hace eso cuando usted hace eso le da enter acá si quiere le da enter abajito de finalizar y vamos a ver qué sucede vamos a ver qué sucede voy a quitarle el modo de diseño vamos a mirar qué sucede vamos a ver con Juan por acá voy a colocar a María y miren que me están apareciendo tres Marías me aparece Piedraíta Mondragón María Saboya Beltrán María y Aura María de pronto no sé si Andrés aparezca en varios Andrés me aparece Pérez Leguizamón Andrés 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 no sé si busquemos por ejemplo oficina a ver uno pero no me sale por lo que lo tengo en esta columna entonces ah bueno ¿por qué? no me permite buscarlo porque acá en el código muy posiblemente dije yo que en el campo 2 en la columna 2 si si yo hubiese dicho que en la columna 4 si si lo hubiese cambiado a la columna 4 voy a dejarlo ahí en la columna 4 y voy a dar un enter acá y voy a buscar creo que la columna 1 2 3 4 ay no era la 5 perdón vuelvo y me meto a la 5 voy a ir a la 5 a la 5 no necesitaba tanto espacio me voy a la 5 y voy a escribir aquí oficina ay perdón que me fui mal quito el modo de diseño oficina vamos a ver si lo deja filtrar 1 2 3 4 5 y ustedes dirán ah pero es que estaban oficinas sí pero si lo quito ya me aparece entonces ahora comercio comer mire que ya me aparece nomás con las primeras letras ya me aparece sí voy a colocar educación todas las de educación me aparecen acá voy a hacer la más pequeñita para que su merce se vea se dé cuenta que solo me aparece en educación otra vez oficina mire que en este momento no he colocado sino la O todos tienen O pero si coloco la F ya me aparece si coloco comercio I todos tienen I pero si digo IN ya me aparecen solo los que dicen IN entonces ahora se aparece una G y me aparecen las G sí entonces todos los que son ingenierías y es una forma que usted tiene para mirar para mirar para hacer una búsqueda en especial sí entonces pues le dejo esa inquietud sí le dejo esa inquietud para que su merce la trabaje tenga en consideración esa partecita sí me quedó sonando la de bueno la de acá donde estaba yo me tiré hace un momento de pronto lo que hice fue el el adicionar más la la casillita pero pues ahí vamos en esa parte pero que con esto se haya mejorado su su trabajo ahora a veces necesitamos agregar algunos datos y normalmente nosotros cuando necesitamos agregar algunos datos yo lo voy a hacer aquí en forma escueta o lo puedo hacer acá perdóname si lo puedo hacer acá con esta tablita aquí tengo allá en estos datos en esta hoja que tengo acá voy a irme aquí de pronto yo quiero agregar cuando se hizo esta esta validación entonces para saber cuando se hizo esa validación usted puede oprimir control control y la tecla punto y coma vamos a ver con control y punto y coma y de una me genera la fecha de una me genera mi 31 de julio del 2023 simplemente con colocar control y el punto si de pronto entonces aquí es fecha pero también sumarse aquí si era hora a la hora que se generó ese ese cargue lo que puede hacer sumarse es hacer uso de control shift y dos puntos control shift y dos puntos mire 7 y 37 uy son las 7 y 37 y acá control shift y dos puntos y le aparece la fecha es una forma es una forma que puede utilizar ¿sí? para que pueda sumarse pues escribir un poquito más rápido en vez de ponerse una mirada ya ay no ¿dónde está? ¿qué fecha es esta? espere yo escribo 31 shift slash 7 slash 23 y ahora voy a escribir que son las 7 ¿qué horas son? las 2 puntos y 38 y que es pm ah bueno espacio punto punto espacio pm punto todo lo que me demoré yo mirando ni que era escribir pm sino pp entonces todo lo que me demoré y simplemente con control dos puntos la fecha con control shift y dos puntos perdón que viene para la fecha es punto y coma y para la hora es dos puntos es para que tengan en consideración herramientas que pueden utilizar ustedes quisiera preguntarle ¿alguien sabe ya para finalizar esta actividad del día de hoy cómo se puede insertar que cuando yo quisiera escoger por ejemplo la fecha de una vez aquí yo pudiera abrir un desplegable con las fechas si de pronto no sé la cita va a quedar para cuándo la fecha de la cita de estos cuatro que están acá control x digamos que yo me voy por acá y les voy a colocar una cita una cita para el médico una cita para una entrevista una cita para y una hora pero preguntica aunque sea el de la fecha alguien se sabe cómo cómo activar el menú para fecha porque no lo veo por acá no lo veo por acá o será la única opción que yo haga fecha corta pero aquí cómo haría para poder ingresar y que me apareciera un menú que me pudiera permitir escoger las fechas alguien que lo recuerde alguien que lo sepa cómo se puede cambiar a un menú desplegable en donde me aparezcan las fechas más cercanas y que no tenga yo que escribir todo alguien que lo recuerde alguien que lo sepa alguien que nos ayude nadie no es en un insertar ahorita no lo recuerdo quería que nos lleváramos todos esa ese insertar pero no lo veo yo por acá perdida de ganancia no filtros no vínculos no comentarios no texto no y es que no es en inicio porque en inicio tan solo me permite aquí en datos en tabla no pero es que validación de datos va a ver si en validación de datos por acá fechas vamos a ver fecha inicial ah pero permitir criterio de fechas o no sé qué fecha puede ser no es que no creo que sea de esta forma y la otra dice que una fecha final vamos a ver cuál se puede generar y otra por acá digamos que aceptar pero no creo que sea acá no no recuerdo cuál era la la fecha digamos que veintiuno slash slash 4 slash 22 por acá 23 slash 7 slash 23 no no me aparece esa opción no esa no es la opción no no es la opción pensé que me recordaba pero no no me acuerdo había una opción para poder que yo pueda desplegar una pantallita casi como esta más pequeñita pero que yo pueda elegir si de pronto alguien recuerda pues chévere sería que no lo compartiera pero ahorita se me olvidó cómo era la cómo era la esta opción ¿listo? pues compañeros creo que con esto hemos finalizado el curso taller que se estuvo realizando esta semana estas cuatro estas cuatro sesiones ¿cuál es la invitación? ¿sí? ¿cuál es la invitación? no sé Lady si si hubiera una opción si hubiera una opción creo que sería bueno solo un ejercicio de práctica yo coloqué aquí tres ejercicios muy prácticos muy pues que usted podría analizar para que se cacharríe son mil datos de los cuales usted podría hacer lo que quisiera ¿sí? podría llegar a buscar ¿sí? entonces generar una búsqueda por ejemplo acá hacer un arreglo y hacer una búsqueda de algún elemento ¿sí? no sé si en clientes por ejemplo aquí lo que hice lo único que hice con estos elementos de los compañeros ¿sí? de las personas que fueron en este caso los clientes están hice un desorden en sus nombres para que usted los pudiera arreglar qué bueno sería que usted nos regalara pues una pero no que lo practicaran no más no le vamos a dejar ninguna labor ninguna actividad para que sea entrega adicional no quisiéramos que lo ensayara y creo que su merced verá y sacará fruto de ello yo le dejo estas bases de datos que conseguí estas y las conseguí en internet ¿sí? aquí aparecen pues ya no son estos son correos ya tomados de una base de datos para unos proveedores ¿sí? aquí las ventas de unos productos tanto online como presenciales ¿cierto? entonces aquí aparecen unos productos que de pronto su merced quisiera poder trabajar y hacer algún ejercicio de los que fuimos trabajando poco a poco con ellos ¿sí? como cierre y un cierre muy simple de pronto si quisiera mostrarles como de pronto nosotros ¿sí? pues con un comando sencillito nosotros estuvimos trabajando muchas tablas ¿sí? yo les decía tengan en cuenta que lo bueno no es que su merced tenga solo los datos descargados de un formulario de pronto sencillos sino que también es bueno que su merced aprenda a convertir esto en una tabla si bien aquí ya están hechos tabla ¿sí? miren diseño de tabla aquí tabla 572 ¿sí? el poder generar una tabla ¿cómo hace su merced para generar una tabla con ellos? pues selecciona el rango donde tiene sus datos y dándole clic T o clic control T con el control T directamente a su merced se le genera una tabla yo voy a colocar estos daticos no más perdón acá me los voy a arrastrar para que su merced vea control B y esto que no es una tabla yo lo voy a llamar aquí A yo lo voy a llamar aquí B y yo lo voy a llamar aquí C voy a dejarlo acá y le voy a dar control T y en ese momento mire que me muestra dónde están los datos de la tabla que usted quiere nombrar oiga y tiene enunciados sí tiene enunciados por eso le coloqué A, B y C le voy a aceptar y mire que ya se ha convertido en una tabla una tabla que nosotros podemos digamos que acá Pertorrup algo así no sé para qué será ese Pertorrup pero pues ya lo tengo yo ahí no como parte de la tabla pero como un inicio de esa tabla y con estos datos de esta tabla deberíamos haberla generado desde acá control T vamos a ver si lo deja no lo deja pero ya con esta tablita que podemos nosotros hacer hacer un análisis de datos pero para no demorarme yo ay no voy a insertar una tablita como hicimos como acostumbrábamos a hacer en aquellos tiempos pues sumarse también fue con al eh debiera ser con al 1 directamente mire que ya me salió al aplicar la tecla alt y la tecla 1 siempre y cuando sumarse tenga resaltada la tabla con al 1 al F1 que pena al F1 ¿sí? cuando sumarse oprime al F1 directamente le aparece la tablita que está generando hacia acá donde aparecen pues unos consumos para la categoría una primer categoría una segunda categoría una tercera categoría los costos ingresos que se están dando ¿sí? y ya esa es la partecita sumarse le puede agregar la etiqueta que quiera y ahí sí es depende de cómo quiera sumarse y gestionar su su gráfico entonces mire que aquí ya tenemos los datos entonces 381 267 381 267 324 que son estos datos que están acá y ahí aparecen para P porque aparece un 1 y no P porque no incluimos de principio este nombre como parte de la categoría horizontal que se estaba nombrando el TOC como parte de la categoría horizontal que se estaba nombrando y RU la categoría horizontal que se estaba nombrando pero es una forma utilizando al 1 para que genere directamente de una tabla ya enunciada que me genere la gráfica un diagrama de barras simple ya sumarse que quiere cambiarle el formato no hay problema cambiar el formato sumarse le da clic le cambia el formato como lo quiera lo organiza como mejor le parezca para que tenga en consideración la invitación es esa a que siga practicando no es lo único que podemos hacer en Excel hay muchas cosas más por hacer y por aprender para Excel pero pues esto fue una pincelada de cuatro días de estas sesiones para que usted tenga en consideración espero hayan sacado provecho le saquen provecho a esto y pues nos veremos en una próxima oportunidad profe que pena contigo antes de finalizar Karen Moya pues no le respondí la pregunta porque sé que que obviamente dependemos mucho de ti o del docente que nos pueda apoyar pero nos pregunta que si vamos a seguir dando talleres de herramienta Excel pero pues más avanzado se puede habilitar espacios se podría preguntar qué herramientas por ejemplo si podrías de pronto porque qué bueno sería gracias por la pregunta no sé si Lady alcanzas a adicionar dentro del formulario que les compartes a los a los compañeros que estuvimos hasta este momento de pronto qué herramientas quisieran porque se podría generar un espacio más adelante en donde se pudiera hacer un taller sobre esas hacer énfasis sobre qué temáticas entonces si quieres dejarlo abierto y si o si deseas pues igual normalmente en los talleres nosotros hacemos como una pequeña encuesta de percepción pero es como más para conocer qué les gustó qué les gustaría entonces en el segundo formulario hay una parte en la última como de comentarios si desean ahí pues quien esté interesado pronto como en algo específico de Excel nos lo deja porque pues realmente nosotros estos talleres los abrimos es para estudiantes egresados colaboradores docentes o sea para la población que esté interesada pero pues si no son o sea si no son más específicos es mucho más fácil abrir espacios en agosto en septiembre o sea que mes a mes ustedes tengan esa posibilidad pues ya dependiendo del tiempo de nuestro docente o de nuestros docentes ya poder abrir espacios para seguir haciendo estos talleres en efecto en efecto en efecto y que conociendo una percepción de ustedes mismos que fueron los que vieron el taller de que uy yo venía porque quería que nos enseñaran a hacer macros uy es que yo venía porque yo quisiera que nos enseñaran Visual Basic uy es que yo venía porque yo quería aprender por ejemplo a generar formularios desde el mismo Excel o de pronto uy no ahora quisiéramos que nos hicieran un taller sobre Access o de pronto sobre Power BI una u otra cosa pues bueno sería por ahora centrémonos en la parte de Excel que faltó por ver sería chévere que nos regalaran en el comentario yo escuché uy ese sido bueno nos faltó si quisiéramos que en otra oportunidad se nos diera un poquito más de énfasis en esto pues tratemos de en un comentario que no supere más de uno o dos renglones si porque si no nos desgastamos mucho en leer una tesis de grado en una respuesta entonces tratemos de ser bien específicos dos cositas que usted quisiera volver a retomar o algo que no se tomó y que usted pensaba y tenía el corazón puesto en que se trabajara esa partecita esa herramienta hay muchas cosas Excel no es solo esto si de pronto se diría uy no pero es que nos faltó el cómo poder descargar archivos desde PDF desde imágenes desde Word cómo migrarlos para que queden en Excel y de una vez se conviertan en tablas y los podamos utilizar no sé y no digo más cosas porque de pronto pues ay sí eso 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 me pongo a decirles que que nos faltó por hacer y hay mucho por hacer estamos en si bien fueron cuatro sesiones largas de pronto desgastantes que bueno hubiese sido haber tenido tiempo de interactuar entre nosotros pero pues se requeriría de una práctica presencial para poder avanzar y hacer ejemplos en ello pero sí deje su comentario y le agradezco su tiempo y el interés por este taller que se hizo curso taller que se hizo espero pueda aprovechar el material que se le dejó está a su disposición y de igual forma así como las adicciones anteriores queda en esta grabación queda para ustedes para que puedan hacer uso buen uso de ello en la medida que vean pertinente hacer uso de cada una de las cositas que estuvimos aprendiendo el día feliz día y de todas formas nos estamos viendo de camino Dios les bendiga Vale profesor muchísimas gracias y gracias a todos los que se quedaron ya hasta esta última sesión con el tema de los certificados no se preocupen ya mañana pues ya hoy no alcanzamos a hacer nada pero ya mañana entre mañana y el miércoles igual a sus y el miércoles